Hola, desgraciados. Lo primero de todo, antes de empezar con el vídeo, avisaros de que al inicio del vídeo he bebido agua y entonces parece que tengo aquí como un moco o algo, porque tengo mojado y no me he dado cuenta, ¿vale? Me he dado cuenta ahora editándolo, pero es agua, ¿vale? Lo que pasa es que muy probablemente a muchos de vosotros ahora no paréis de fijaros ahí. Que empiece el vídeo. Luces. Cámara. Eso ya está, gilipollas. Y acción. Buenos días, Nakama. Soy el quinto emperador, el quinto emperador, el quinto emperador, según qué día, pues, soy una calamidad u otra. Y hoy os traigo un nuevo vídeo del Rincón del Nakama, que, madre mía, llevábamos bastante tiempo, ¿eh? Tres semanas, un mes, fácil, sin Rincón del Nakama. Y, coño, hay que venir aquí, pues, un poco elegante, ¿no? Entonces he decidido, pues, traerme el chándal de gala, ¿no? Ya sabéis, cuando algo es importante, pues, un capítulo muy redondo, hace mucho tiempo que no hacemos un vídeo en concreto, lo que sea, pues, yo me pongo de gala. Que me pongo pantalones, básicamente. Y nada, junto a la teoría, pues, también os traigo una sarta de granos que, madre mía, parece yo que estoy en la pubertad. O sea, ¿qué me está pasando? Que tienes 22 años. Y bueno, pues, que nos estamos desviando del tema, como siempre. La teoría de hoy me gusta mucho, muchísimo. Y más aún después, cuando yo la he mejorado. Porque muchos ya sabéis lo que es el Rincón del Nakama, pero obviamente hay que explicarlo. El Rincón del Nakama... Es que, ahora cada vez que lo voy a explicar me voy a partir el culo, macho. El Rincón del Nakama es una maravillosa sección de mi canal en la que vosotros los Nakamas, a rincondelnakama.com, enviáis vuestra teoría, curiosidad, o lo que Jesucristo quiera que sea. Y si es buena, con tiempo, con mucho tiempo, con calma, ¿vale? Todavía estoy en diciembre, enero, más o menos, para que nos pongamos a la idea. Pues, si es buena teoría o curiosidad, pues, saldrá aquí. Y después, yo, bueno, pues hoy he traído una teoría, solamente una. A veces traigo una, dos, según el tamaño de la teoría. Y después, aquí, el Tito Quinto, pues, coge y hace una contrateoría, digamos. O sea, o suplemento a la suya, complementándolo con cualquier cosa, o simplemente digo que no me parece bien la teoría o lo que sea. Pero bueno, en este caso, creo que es una buena teoría y muchísimo más aún con lo que yo le quiero añadir. Con lo que, Nakamas, estemos atentos. Primero empezamos con la teoría de nuestro querido Nakama, Juanfran, ¿no? Juanfran, Juanfran, Juanfran García. Comenzamos. Igual todo esto suena muy descabellado, pero creo que In-sama tiene el poder de hacer que la gente obedezca a su voluntad bajo ciertas condiciones, tal y como ha teorizado mucha gente. Por eso, fue él quien comandó a Zunisha para caminar eternamente. La única manera de contrarrestar este poder son las tres armas ancestrales, y aquí creo que hay un gran error desde el principio. Creo que las armas ancestrales son personas. Me explico. Poseidón es Shirahoshi, con la capacidad de hacerse huir por los reyes marinos para que cumplan su voluntad, poder que ha heredado Shirahoshi de algún antepasado suyo. Plutón no es el buque de guerra, sino que ese buque estaba encargado para Plutón, o era el barco que Plutón estaba construyendo. Con el paso de tiempo se ha ido olvidando y yo creo que Plutón era un pirata, Joy Boy o algún otro. Plutón en la mitología tiene el poder de crear terremotos y túneles y de ser oído por monstruos y criaturas, como el cancerbero, por ejemplo. La habilidad de escuchar a estas criaturas ha sido mostrada por Luffy y Momonosuke, pero solo Momonosuke, que ha heredado ese poder de su padre, ha dado órdenes a una criatura como Zunisha. Yo creo que Im duda entre si Plutón es Luffy o Kurohige por su poder de hacer terremotos. Por eso tiene ambas recompensas, pero desconoce el poder de Momonosuke. Urano se trata de Vivi, que tiene el poder de ser escuchada por los humanos y hacer que los humanos cumplan su voluntad. Se dejó mostrar al final del arco de Arabasta y por eso Imsama quiere acabar con ella. Luffy tiene la voluntad heredada de juntar a todas esas armas ancestrales, para ser oído por humanos, reyes marinos y animales y monstruos, y así derrotar a Imsama. Y para ello está dotado de las mismas habilidades que tenía en sus precursores de los cuales heredó su voluntad, como Gold D. Roger, es decir, el poder de escuchar la voz de las cosas, pero no el de hacer que se cumpla su voluntad. Seguramente la figura de quien hereda la voluntad de juntar las armas ancestrales es representada por el sombrero de paja. Además, estoy seguro que gracias a esta herencia también tiene cierta resistencia o inmunidad al poder de Imsama. De ahí que Im se pare frente a una tumba con un sombrero de paja. Creo que tiene mucho sentido pensar que Imsama puede controlar a humanos, criaturas y reyes marinos con su poder y solo las tres armas ancestrales juntas pueden competir con este poder. Faltaría saber si Imsama es inmortal o al igual que las armas ancestrales y Luffy tiene una voluntad heredada. Posdata, Oda utiliza muchas veces historias de distintas mitologías para inspirarse y se me ha olvidado decir, para apoyar mi teoría, que el nombre de Bibi proviene de Vivian, nombre de la dama del lago, la cual en las historias artúricas posee el poder de manipular y encantar a la gente que acudía al lago. Por otro lado, Momonosuke podría provenir de la antigua leyenda japonesa de Momotaro, que en la leyenda es capaz de convencer a varios animales como un faisán, un perro y un mono para vencer a los demonios. Y aquí terminaría la teoría de nuestro Nakama. Sinceramente es una teoría que me convence bastante, pero todavía creo que quedan algunos puntos por pulir un poco y algunas cosas demasiado rebuscadas. Como por ejemplo lo de Bibi, que ya de por sí es un arma ancestral por haber convencido a gente. A ver, es cierto que consiguió convencerles, pero también me parece muy rebuscado. O sea, no tiene el mismo mérito, digamos, lo que consiguió convencer Bibi al parar la guerra en Arabasta, que el poder que hemos visto en Shirahoshi con los Reyes Marinos. Me parece que hay bastante diferencia de poder. Entonces, que por eso sea un arma ancestral me parece un poco chungo. Pero creo que os puede interesar lo que os voy a comentar. En lo que sí que estoy muy de acuerdo es que es muy posible que Luffy sea el encargado, digamos, el que ha heredado esa responsabilidad, ese poder, tal vez, de ser el único capaz de unificar a las tres armas ancestrales en una. Y que sea la unión de estas tres armas ancestrales junto al propio Luffy, la única vía, el único medio y recurso para ser capaz de derrotar de una vez por todas desde el siglo vacío que probablemente lleven intentando derrotarle a Im y también suponemos que destruir la Red Line, también muy probablemente creada por el propio Im. No descarto para nada que las tres armas ancestrales sean personas y que efectivamente que Plutón no sea la nave, el barco como tal, sino una persona. El poneglyph que vimos en Arabasta que leyó Nico Robin, el canon, porque aquí resulta que en el anime metieron otro que se lo encuentra en Luffy y no sé quién más, y Chopper creo, que se lo encuentran y tal, pero eso no es oficial, eso no es original, eso es una invención de Toy Animation. El único que se encontraron, que es el que Crocodile obligó a leer a Nico Robin, ese menciona dónde está ubicado Plutón, el arma ancestral, y teóricamente, según se cuenta, está en el propio Arabasta. Y aquí el mejor ejemplo que tenemos es el propio poneglyph que revela más o menos algo similar y es el que leyó Nico Robin en la isla Jojin, el que revelaba qué es Poseidón y dónde se encontraba y nos decían que estaba también en la propia isla y que es Shirahoshi, la princesa sirena del reino. Con lo que aquí podemos suponer también que revelen que sea una persona que está también en Arabasta porque el arma ancestral está en Arabasta, lo que pasa es que no especifica si es un arma como tal o si es una persona, y yo sinceramente también creo, no sé por qué me da la intuición y muchos de vosotros seguros que también, que por una razón u otra es Vivi. Y muchos diréis, pero Vivi, Vivi, ¿qué poder va a tener? A ver, escucha. Algo que he concluido únicamente habiendo visto de forma ya confirmada un arma ancestral es que el poder del arma ancestral, el peligro, no está en esa propia arma, en esa persona, llamémoslo así, sino en el poder que conlleva esa persona, el poder que tiene esa persona. Shirahoshi no es una persona fuerte, no es alguien que sepa pelear, que sea capaz de hacer daño a alguien, pero el poder que tiene es terrible, es capaz de, vamos, o sea, puede manejar a los reyes marinos, o sea, ¿qué más queréis? Por esto mismo creo que las otras dos armas ancestrales también serán personas, no necesariamente poderosas, pero sí con un poder capaz de destruir el mundo, como es el que se supone que tiene las armas ancestrales. Todo el rato estamos suponiendo que las armas son para derrotar a Imp y conseguir un poco, pues, todo el proyecto del One Piece de destruir la Red Line y todo esto, pero especialmente que la unión de las tres armas sean para derrotar a Imp. Entonces, obviamente, el propio Imp sabe que son un peligro, que son una amenaza para él. Y creo que esto puede darnos una gran pista también basándonos un poco en los carteles, en las recompensas y carteles que vimos cuando se nos presentó de manera oficial, esos que estaban así como cortados y tirados. Pudimos ver que había cuatro personas, Luffy, Kurohige, Shirahoshi y Vivi, y vimos que a esta última se la llevó. Creo que la importancia esa especial que le dio a Vivi era porque de una manera u otra concluyó que efectivamente la princesa de Arabasta, pronto reina de Arabasta, es realmente el arma ancestral Plutón, quien tiene el poder para manejar de alguna manera el barco, la nave, que a día de hoy creemos que es Plutón. Pero entonces, ¿por qué estaban Luffy y Kurohige entre esas recompensas? Shirahoshi es un arma ancestral, Vivi estamos suponiéndolo que también. Entonces, ¿Urano es Luffy o Kurohige? No, están ahí porque son los dos diaspirantes a tener el poder para unificarlas. Nosotros sabemos, damos por hecho obviamente, que entre esos dos va a ser Luffy, pero Im eso, pues muy posiblemente no lo sepa. Entonces Im no puede descartar a ninguno de los dos y sabe que uno de ellos será quien tiene el poder para unificar esas armas ancestrales y poder hacer frente a él mismo y al gobierno mundial. Con esto completamos los cuatro carteles de recompensas que vimos que tenía Im. Y no podríamos suponer también que Luffy probablemente sea el encargado de reunirlos y que Kurohige sea Urano. No, básicamente porque los di son los exclusivamente encargados de estar, pues básicamente por el destino, los mandados, los de la voluntad heredada a reunirlas. Por eso estaban los dos di ahí en el balance. Tal vez también puede estar por ahí que sea un poco pista las palabras de Shirohige que le dijo directamente a Kurohige, de que tú no eres el di que Roger estaba esperando. Es que igual estos dos, Luffy y Teach, son los di que más adelante van a llegar, pero uno de ellos es el que Roger está esperando y el otro no. Volviendo a la teoría, para mí Urano es efectivamente, como ha mencionado Juanfran en la teoría, para mí es Momonosuke y es que cumple totalmente con las condiciones para ser un arma ancestral. Vamos a verlo ahora. Al igual que Bibi y Shirahoshi, no son personas especialmente poderosas, no tienen un gran poder, pero vimos en el arco de Zou como Momonosuke tiene ese gran poder, ese gran don de poder ordenar a una criatura tan bestia, tan fuerte, que reventó de un trompazo a una calamidad, Zunisha. Vimos que tiene el poder y de hecho es la única persona, porque Luffy también podía escucharle, pero no tenía ese poder de ordenarle, tenía que ser Momonosuke, el arma ancestral capaz de manejar a Zunisha, a las bestias. Y ahora quiero comentaros algo que muy posiblemente sí que pueda ser así, y es que Juanfran ha mencionado que quien mandó caminar eternamente a Zunisha fue In. Yo creo que no, yo creo que fue el antiguo Urano. Al igual que sabemos que Shirahoshi heredó el poder de ser Poseidón, de una reina, de una princesa, reina, sirena del siglo vacío, muy posiblemente Momonosuke también haya heredado ese poder de un Kozuki anterior, o bueno, o de alguien de Wano, pero muy probablemente, ya que estamos, un Kozuki, que era realmente Urano y tenía el poder. Y fue ese antiguo Kozuki en el siglo vacío quien mandó a modo de castigo, a modo de represalia, caminar eternamente a Zunisha, porque probablemente haría algo que no beneficiase a los Di o a las armas ancestrales. O eso ya, en ese tema no quiero entrar. Y a modo de castigo, ya que él era el único que podía mandarlo, pues le mandó caminar eternamente hasta que el nuevo Urano, el Urano indicado, es decir, el de a día de hoy, Momonosuke, decida levantarle ese castigo de alguna manera, porque se supone que está eternamente condenado, pero hasta que cumpla una misión, hasta que llegue a un lugar o algo por el estilo. Entonces, suponemos que Zunisha tendrá muchísima importancia en la etapa final de One Piece y que Momonosuke será quien pueda mandarle finalmente que termine el castigo. Siguiendo con el tema Momonosuke y Urano, entonces la siguiente pregunta sería, entonces, ¿por qué Im tiene recompensas, tiene carteles de las otras dos armas ancestrales y de los candidatos a unirlas, pero no de Urano, de Momonosuke? Porque desconoce de la existencia de Momonosuke. A día de hoy, Im desconoce quién es Urano, y ese puede ser el mayor peligro para Im, porque a las otras personas ya las tiene cazadas, pero no sabe quién es Urano. Tal vez en su momento sí que podría haberlo concluido y deducido, que efectivamente Momonosuke era, pero tenemos que recordar que Toki hizo que Momonosuke, entre otros, sufriese un salto temporal de 20 años, viajó 20 años al futuro. Ahí, muy probablemente, Im le perdería la pista. Im, vale, será muy Dios, será muy poderoso, podrá hacer lo que quieras, pero obviamente no es un Dios 100% que está mega enteradísimo de absolutamente todo el mundo. Entonces él desconoce que sufrió un salto temporal de 20 años. Seguramente, en ese momento, si no hubiese sufrido el salto, lo tendría detectado, pero Im no sabe de ese salto. Y todavía quiero relacionar algo más con el salto temporal, y son las palabras en el episodio 0 de One Piece, un episodio que para mí es súper interesante, si no lo habéis visto, está en YouTube mismamente One Piece Episodio 0, un episodio que dura 18 minutos, canónico, donde vimos una discusión, bueno, más bien una charla, entre Roger y Shiki, donde el León Dorado mencionaba al Rey de los Piratas, que sabía, que conocía la ubicación, que tenía acceso a un arma ancestral. Y ahora aquí, muchas cosas encajan, porque recordemos, Shirahoshi, para esa época, para cuando estaba Roger, no nació. Por ende, Poseidón, en ese momento, no existía. Suponiendo que Vivi es Plutón, tampoco habría nacido. Entonces, solamente tendría acceso a una, a Urano, que es Momonosuke. Porque tenemos que recordar que el mismo Momonosuke, nos confirmó que él conoció a Roger. Roger, gracias a Kosuke y Oden, estaba muy relacionado con Wano, también tenía mucha relación con Momonosuke. Coño, su padre estuvo en la tripulación, ¿cómo no va a tener relación con Momonosuke? Y además, Wano es un país muy ligado al siglo vacío. De hecho, fueron quienes escribieron los Poneglyphs, donde figuran todo. Donde figura, ya no solo el siglo vacío, donde figura la ubicación de las armas ancestrales. No me parecería nada loco, suponer que en el lugar donde se escribieron los Poneglyphs, exista una de las armas ancestrales. Creo que son demasiadas cosas que cuadran muy bien, como para decir que Momonosuke no es un arma ancestral. Yo creo que está bastante claro que efectivamente el hijo de Kosuke y Oden, Momonosuke, es Urano. Y ahora además, suponiendo que Luffy efectivamente es el indicado, es el que ha heredado ese poder de juntar a todas las armas ancestrales, tenemos que recordar que ya se lleva con las tres armas ancestrales y que tiene muchísima relación. Con Shirahoshi tiene una relación enorme, con Vivi directamente es Nakama, aunque no esté en el barco. Y ahora con Momonosuke tienen un pacto hecho de la alianza, y bueno, ya hemos visto que tienen mucha hermandad en realidad, aunque a veces se peleen. Es decir, ya tiene a las tres armas ancestrales. Lo que pasa es que probablemente muchos, o sea, dos de tres armas ancestrales, para empezar, no saben qué lo son y tienen dormido su poder. Y hasta aquí llegaría la teoría. Voy a resumirlo rápidamente y ya os dejo en paz. Las armas ancestrales, las tres, realmente son personas, no especialmente poderosas, pero sí con un poder que tiene unas grandes consecuencias, como son manejar prácticamente todo el mundo. O sea, a humanos, a animales o monstruos, pues como por ejemplo puede ser Zunisa, un ser con mucho poder, y manejar el barco Plutón, que es la que más me cuelga a mí, pero todavía puede ser que desconozcamos mucho de Vivi, básicamente porque ni ella conoce ese poder. Y para poder unirlas, se requiere de un Di, el Di que haya heredado esa voluntad, que ahora mismo Im duda entre Kurohige y Luffy. Por eso tenía las dos recompensas en el Palacio de Marelloa, pero nosotros sabemos lógicamente que es Luffy, alguien que de hecho ya se lleva con esas tres personas. Sinceramente, Nakamas, creo que la teoría que he montado, gracias a las bases que ha puesto Juanfran, me parece bastante consolidada. Vosotros lo dictaréis, vosotros decidiréis en base a los likes, a los dislikes, a los comentarios, pues qué os ha parecido la teoría, pero a mí sinceramente me agrada bastante y estoy muy contento con los resultados. ¡Madre mía, Foxy el zorro! ¿Pero por qué me he puesto tan serio de repente? Es que no lo entiendo. O sea, es que parece... Me pongo a hablar de una teoría y me sale la vena seria y parece ahí que soy alguien fiable. Bueno, Nakamas, pues hasta aquí llegaría la teoría Rincón del Nakama. Os recuerdo, si tenéis alguna teoría o curiosidad de lo que sea, rincondelnakama.com y bueno, y eso, y si os ha gustado el vídeo, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis que ya estamos muy cerquita de los 75.000 Nakamas. ¡Madre mía! Un saludo, Nakamas y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!